El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación en la próxima pausa, modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lecho. Ahí está cerca, puede ser, ahí está. Mamita, qué golazo. Qué pedazo de gol. No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Bueno, y repetimos otra vez el centro que es perfecto. A esta distancia no esperaba otro resultado. Al final pueden sonreír en el banco después del gol del empate. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto.